Estamos en línea vía Zoom con el analista Israel Quino, analista legal a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, señor Quino. Entendemos que el tema de la suplencia legal en este momento se está convirtiendo en un tema bastante controversial. Desde su visión como analista, ¿cómo explicaría usted esta situación de la supuesta, aparente o real suplencia legal del gobernador de Santa Cruz? Don Jorge, bueno, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a los bienes de Chica Visión en todo el país. El cumplimiento de la ley no se discute. La norma dispositiva es de estricto cumplimiento en razón de esos departamentos que tienen autonomía plena. La Paz, donde yo me encuentro, no tiene un estatuto autonómico. Sí lo tiene Santa Cruz. Y justamente esta norma departamental fundamental que yace a la autonomía constitucional en Bolivia, en el caso de Santa Cruz, tiene dos disposiciones claves. El artículo 18 y el artículo 25, que hablan de una suplencia temporal de funciones, ¿no? Una suplencia gubernamental en virtud a la ausencia temporal del ejército de funciones del señor Luis Fernando Camacho. Él continúa siendo gobernador, va a continuar siendo el gobernador de Santa Cruz, pero al verse impedido de ejercer las funciones ejecutivas, administrativas, técnicas y reglamentarias de la gobernación de Santa Cruz, tiene alguien a nombre de él que ejercerlas. Y es justamente el señor Mario Aguilera, vicegobernador, porque ha sido electo, ¿no?, juntamente con el señor Camacho en las pasadas elecciones. Es decir, también está munida de legitimidad popular para ejercer ese cargo y lo hará de manera interina. Lo que no puede hacer el señor Camacho es convertir la cárcel de Palma Sola en una oficina sucursal de la gobernación, porque esto no tiene ninguna coherencia jurídica respecto al ejercicio del poder que solamente yace en la jurisdicción departamental de Santa Cruz. Por tanto, debe cumplirse la ley y el principio de jerarquía normativa y primacía constitucional. Le agradezco mucho, don Israel Quino. Deseamos que este tema se ha convertido en un tema controversial, porque hay diferentes lecturas e interpretaciones de lo que establece el artículo 25, supuesta sobre una supuesta suplencia del caso de la gobernación. En todo caso, ¿cuál sería la salida en este caso jurídicamente hablando, señor Quino? Hemos conocido en las últimas horas, Jorge, un decreto departamental de 405 que ha firmado el señor Camacho el pasado 6 de enero, está en la cárcel. Este decreto, por supuesto, que tiene legalidad, está vigente, se va a aplicar, porque formalmente ni la asamblea legislativa ni el vicegobernador, que ahora es la máxima autoridad ejecutiva de la gobernación, se ha notificado con la resolución del mandamiento de detención preventiva. Seguramente en el transcurso de los días sí se les notificará para que también formalmente conozcan que hay vacío de poder. Sin embargo, este decreto departamental 405 que ratifica a siete secretarios departamentales y designa a uno nuevo, comete una grave falencia. Y el señor Camacho incurre en un grave error, porque acude en la parte considerativa a otro artículo y nos vamos a alejar del debate del 18 y del 25 del Estatuto Autonómico. Vamos a irnos al artículo 23. El artículo 23 del Estatuto Autonómico define a quién es la máxima autoridad del gobierno departamental de Santa Cruz y dónde ejerce funciones. El artículo 23 que está en este decreto departamental 405 dispone que ejerce el gobernador a nombre del Estado la representación de la gobernación de Santa Cruz en la jurisdicción departamental. Lo dice claramente la norma y está en el artículo 23 del Estatuto Autonómico Cruceño. A esto hay que adherir cuáles elementos ya en la labor de pronto logística, lo que tiene que ocurrir en términos procesales. Notificado el vicegobernador, notificada la Asamblea Legislativa Departamental, inclusive el propio Ministerio de Economía, porque el representante legal de la gobernación ante el Ministerio de Economía es el gobernador. Entonces, tiene que generarse esta obligatoriedad del vicegobernador, porque si no ejecuta, si se huye a las funciones interinas de gobernador, se le va a aperturar indudablemente un proceso penal por incumplimiento de deberes. Pero hasta ahí él podría decir, bueno, procésenme, yo no voy a cumplir más las funciones de gobernador, tampoco va a renunciar al cargo. ¿Qué va a ocurrir después? Se le va a activar una acción de cumplimiento. Justamente esta acción de defensa en materia constitucional, a ese deber omitido de la norma que ese funcionario público debe cumplir, porque es un funcionario público, no es un dirigente político, es un funcionario público. Después de la orden judicial que devenga de una sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, bajo orden judicial, el señor Mario Aguilera va a ser obligado a cumplir esas funciones ya con orden judicial. Si se rehúsa a pesar de la orden judicial a cumplir las funciones interinas, se le va a aperturar un otro proceso penal. El delito se llama incumplimiento de resoluciones de amparo constitucional, y eso sí tiene cárcel. Entonces va a agravar su situación propia el señor Aguilera, si es que incumple la norma. Él tiene un compendio normativo de responsabilidades. Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Estatuto del funcionario público. Ah, señor Quino. Legma. Muchas gracias. Constitucional. Deber. Muchas gracias, muy amable. Gracias por los criterios vertidos sobre este tema. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. La defensa...